bueno hola mis queridos suscriptores bienvenidos nuevamente a un nuevo tutorial en el día de hoy les voy a enseñar cómo realizar las sandalias guayú con nuestras casas que realizamos acá en el canal tengo varias casas que ya hemos realizado en el día de hoy voy a realizar estas sandalias como se hace y ya esta casa la tenemos hecha en nuestro canal se pueden ir a un vídeo que tengo y pueden realizar la gasa y ya tienen para hacer sus sandalias súper sencilla súper cómoda una estas sandalias cualquiera persona puede hacerlo teniendo los materiales y es una fuente de ingreso más adicional aparte de las mochilas que ustedes realizan pueden también realizar sus sandalias y pueden hacer el combo y generar más ingreso entonces en el día de hoy más que todo les vengo a enseñar cómo se realizan son súper sencillas y fácil de hacer y para que ustedes tengan adicionalmente un ingreso más bueno espero que les guste ya saben no se los olviden compartir dame un like y vámonos con los materiales bueno vamos a comenzar los materiales que vamos a necesitar es gasa una gasa normal de 110 la gasa de 110 podemos sacar dos pares de sandalias esta gasa yo la tengo ya realizada en uno de los mis vídeos que están en el canal se pueden ir a estos vídeos pueden hacer con esta gasa o con cualquiera gasa pueden hacerlas hasta el agua y pueden hacerlas con macramé una que yo tengo de chevron que se puede hacer con con esta que tengo acá mirenla con más delgadita estilo chevron también la pueden hacer como ustedes quieran con todo estilo de gasa hasta paleteada listo vamos a necesitar una horma de zapatos yo voy a utilizar esta vamos a utilizar estas suelas estas suelas las venden mucho las venden al por mayor también son muy económicas para hacer sandalias la suela pues usted pueden utilizar la suela que ustedes quieran aquellas personas que de pronto les gustan las sandalias más altas con el talón más altas pueden comprar la suela estas hormitas las pueden comprar vamos a necesitar pompones para la decoración tijeras goma de pegar zapatos acá en colombia le decimos boxer no sé cómo en su país le dirán vamos a necesitar un cepillito que en un cepillito de dientes que no utilicen y vamos a comenzar listo primero para comenzar a hacer este tutorial bueno para comenzar a hacer esta sandalia vamos a medir nuestro nuestra casa yo tengo aquí la parte que están los cordones yo lo voy a recortar y a recortar los cordones no vamos a hacer nada y ustedes por ejemplo yo soy talla 8 ustedes ya se medirán su pie la capellada de su pie en la capellada del pie es no para mostrarles mi pie la capellada del pie es esto entonces ustedes miden su capellada cuánto miden para poder realizar tienen que dejar siempre para poder pegar en la suela el zapato listo yo me di mi capellada y yo lo voy a dejar de 21 centímetros listo yo lo voy a dejar de 21 centímetros y voy a recortar 2 de 21 centímetros listo por aquí voy a recortar mejor que me quede un poquito larguito yo soy talla 8 yo lo estoy haciendo con mi talla de lo hacen con su talla o con las medidas que ustedes vayan a realizar vuelvo a medir con ya la que tengo recortada vuelvo otra vez a medir y vuelvo a mente a recortar es súper fácil este tipo de sandalia y es una buena fuente de ingresos para ustedes listo ya tengo mi dos para hacer mi capellada bueno ahora lo que viene es la suela yo la suela con sean ustedes con un cúter o con un exacto con algo que tenga filo le van a hacer una abertura a la suela porque esta suela toda viene así y ustedes le van a hacer una abertura mire la abertura que tiene que yo le hice ya yo la realicé esa abertura tienen que hacerla también le dejan de 8 o 9 centímetros la abertura y siempre traten de que la abertura es de ambos lados mire que se pasa de una a otra se puede pasar listo vamos a preparar la suela con el cepillito y la goma vamos a echarle goma a la suela por dentro donde está en la abertura que le hicimos para poder poner nuestro casa esta goma tienen que dejarla que se repose un poquito para poder poner la capellada la capellada es la gasa listo es súper fácil echen bastante goma para que queden bastante pegar estas sandalias son súper resistentes súper cómodas y quedan muy bonitas en nuestro pelo y como les dije todo esto es más que todo para una fuente de más de ingreso yo todos los que les enseñó se es para que ustedes también tengan una fuente de ingreso las sandalias se venden mucho y son súper cómoda para ir a la playa para estar de tarde es súper cómodo ya aquí yo forré ya yo aquí eche bastante goma a mí y dejan abiertico así para que se repose un poquito y voy a preparar ahora mi mi gas también le voy a echar un poquito de goma le voy a echar en las esquinas en las aquí súper fácil más que todo es una idea de cómo se hace en este estilo de el estilo de de sandalias hay de muchas formas pueden también poner las que sean amarradita a los pies estilo romano hay de todas las formas de sandalias y todo se hacen es con las casas que nosotros hacemos con cordones puede ser cordones macramé y paleteadas listo aquí voy a dejar reposar un momentico para poder ya ingresarla con unas tijeras también vamos a necesitar un martillo en este caso voy a utilizar esto un martillito porque vamos a golpear nuestras sandalias cuando ya estén colocadas acá listo ya aquí voy a empezar a ingresar para yo ingresar mi capellada voy a ingresar en la gasa voy a ingresar 4 centímetros 4 centímetros vamos a ingresarle a la así de esta forma nos tenemos que ayudar con las tijeras o con algo que ustedes tengan traten de colocarlo lo más dentro que puedan que queden en la mitad de la suela acomodando bien ahora echamos otro poquito más de goma les cuento que estas de sandalias duran como ustedes no tienen idea duran 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 esta suela es muy buena bueno estas suelas a mí me las traen de barranquilla acá para nosotros para el negocio nosotros las traemos de barranquilla tenemos un distribuidor de las suelas en barranquilla por eso las personas que están en barranquilla pueden irse a la plaza san nicolás por allá pueden encontrar este tipo pues con el martillito voy a ir golpeando suavecito ahora voy a pegar el otro extremo vamos a abrir y pegamos el otro extremo también vamos a pegar que fue lo que echamos lo que echamos de goma también son cuatro centímetros vamos a que introduzca bien que queden que se encuentren la otra punta con esta punta listo aquí ya tengo tratando de enderezarla y ahí ya estoy poniendo vamos a ponerle goma bastante y ya después las limpiamos bien y las decoramos esto es un vídeo corto nada más como para darles las ideas como hacemos nosotros este estilo de sandalias acá para que ustedes también puedan hacerlas y generar ingresos adicionales tienen que dejar que la goma pegue un poquito así de esta manera como queda quedando de bonita ahora yo le voy a poner esta decoración acá de este lado siempre va del lado de afuera la decoración desde que pegue bien bueno vamos ahora a esperar a que se seque un poquito y mientras que se va secando voy poniendo la decoración pueden decorarlas sean con pompones yo aquí tengo tres pompones pequeñitos los uní miren los pegué y los voy a colocar aquí pueden poner un solo pompón dos pompones también pueden colocar la flor de maíz que yo les enseñé a hacer para los tocados de los sombreros también pueden colocarlo porque también lo hacemos en las sandalias listo entonces voy a aquí con una aguja punta roma con nuestro hilo vamos a colocar aquí y quedan bien lindas estas sandalias súper cómodas súper prácticas les voy a dar el valor de estas sandalias yo al por mayor las vendo a 30 mil pesos al por mayor ya para una sola yo las vendo en 50 o 60 mil pesos y son súper cómodas unas sandalias que les va a durar una sandalias que tienen full garantía porque es una sandalias que van a durar mucho por ejemplo el tejido de la gasa ustedes saben que dura mucho ya es todo lo que ustedes les pongan de accesorio pueden decorarlas también con piedrería de cristal al final voy a dejar unas fotos con bastantes sandalitas de con piedras y todo para que vean cómo se hace la pueden decorar con piedrerita de cristal bien bonitas las que quieran y como les digo es súper fácil hasta ustedes mismos pueden comprando todos los materiales ustedes mismos pueden fabricar sus propias sandalias sin necesidad de estar comprando y le queda más rentabilidad listo las pueden hacer con sandalias las pueden hacer con plataformas altas también pueden hacerlas y aquí decoré mire y aquí el pegado que peguen bien tienen que esperar a que esta goma pegue bien acá porque como estoy haciendo el tutorial no le puedo dar martillazos duros ustedes disculpen pero ustedes saben que tienen que martillaras duro que queden bien en su horma en su horma bien bonita disculpen aquí y miren cómo me van quedando hermosas divinas estas sandalias espero que les hayan gustado no se los olviden suscribirse a mi canal compartir dame un like y es así de esta forma es que nosotros realizamos nuestras sandalias artesanales guayú como les dije se pueden hacer con todas las casas que hemos realizado acá en el canal pueden hacer paleteada la pueden hacer estilo macramé hay una que yo tengo estilo chevron para que puedan realizar esta puede ser lisa o puede ser o puede ser este con colores tengo una gasa que yo hice que son colores tonos azules con estilo chevron pueden realizar esta que es súper delgada también pueden realizar listo así de esta manera tenemos nuestras sandalias espero que les haya gustado no se los olviden compartir y ustedes saben que todos los vídeos que yo subo es pensando en ustedes para generar más ingresos adicionales entonces ya saben aquí de esta forma es que nosotros realizamos nuestras sandalias súper sencillo cualquiera la pueden hacer solo tengan los materiales y ustedes mismos pueden realizar sus propias sandalias nos vemos en el siguiente tutorial